En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fe por te suplicamos, seas nuestro director. Señor, que como ministerio podemos seguir adelante con la obra que es de proclamar el mensaje de los tres ángeles. Ayer sábado, las iglesias al venimiento del séptimo día hicieron la obra de preparar a un pueblo para la venida del Señor con los diferentes mensajes que se proclamaron en los púlpitos. Pero la obra continúa en los hogares de los miles de televidentes y radio oyentes que reciben este mensaje las 24 horas, los 7 días de la semana. Usted, amable hermano, hermana, que pone aquí los diezmos, ofrendas y donaciones, hace posible que esto sea así. Que miles de personas reciban la señal en sus hogares. Por eso le agradezco que sea parte de este ministerio y si alguno, por alguna razón, no ha hecho el esfuerzo de participar con recursos, aquí tienen la pantalla las maneras de cómo se puede unir. Usted puede enviar Chequio Money Order al P.O. Box 669, Cheper, Texas 77371 a nombre de Iglesia Advenimiento. Puede también enviarlo a través de la aplicación CELE, utilizando el 214-881-4029. Como también puede ir a la página web de nuestra iglesia, que es www.iglesiaadvenimiento.org. Dar clic donde dice Donaciones y seguir los pasos. Así, hermanos y hermanas, ustedes también pueden llamar al 214-881-4029 y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Como también puede ir a Paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento. Y con el correo asociado a los tres ángeles, Irving, arroba gmail.com. Usted también puede colocar ahí desde cualquier parte del mundo ese diezmo, esa ofrenda y esa donación. Igual puede enviar por RIA, Western Union, Money Grant, desde cualquier lugar del mundo. Solo llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle datos de cómo lo puede hacer. Y si vive en Colombia, le pongo acá también la cuenta de banco que hay en Colombia para recibir esos diezmos, ofrendas y donaciones que han de permitir hacer también la obra de Dios allí con el centro de estilo de vida que queremos levantar. Estos recursos que usted pone aquí se ponen a trabajar 24-7, predicando el mensaje a través de medios de comunicación masiva, como son radio y televisión, y atendiendo enfermos gratuitamente en el centro de estilo de vida. Así que esta obra misionera que es de todos los días requiere que todos los días uno pida al pueblo esa fidelidad a Dios, esa dadivosidad para que así podamos seguir y no parar. Así que muchas gracias por eso. Bueno, hoy mi hermano Ángelo Barry está nuevamente para acompañarme en esta otra semana. Él, por la gracia de Dios, ha tenido el tiempo de acompañarme hoy y quiero agradecerle, como siempre, lo que él hace de apartar este tiempo para servir a Dios de esta manera. Hermano Ángelo, bienvenido. Pastor, gracias de nuevo por la invitación. Estamos contentos, hermanos, de estar con ustedes. Estamos agradecidos de Dios porque, como dice el pastor, hemos podido sacar un tiempo para compartir con ustedes que el más beneficiado siempre soy yo. Eso no le quepa duda, hermanos. Yo amo esto porque siempre es un refrigerio para el espíritu. Quisiera, como siempre, recomendarle que lea su Biblia. Ahora, quiero cambiar el formato esta semana porque le he estado siempre dando un capítulo y yo quiero que esta semana nos aprendamos un versículo y va a ser el versículo de memoria. Así que, cada día que vamos a ir grabando, yo le voy a repetir, cuando toque esta sesión, le voy a repetir el versículo de memoria para que usted se aprenda el versículo de memoria de esta semana. ¿Por qué? Porque para eso es para memorizárselo. Yo me acuerdo que cuando era más joven, muchacho, en mi iglesia, lo décimo tercer sábado, el concurso era repetir los trece versículos del folleto. Imagínese usted, año tras año, aprendiéndose trece versículos. Debiéramos aprendernos más, pero yo sé que a veces somos medios araganes en ese sentido. Así que, miren, esta semana vamos a estar en el versículo de Proverbios 4.18. Ahorita lo voy a leer, pero permítanme leérselo ahora más. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4.18. Y vamos a cantar, siempre es bueno cantar, el himno número 10. Engrandecido sea Dios, porque esta semana vamos a hablar de la santificación. Queridos, usted ya sabe qué tiene que hacer. El pastor le da la recomendación económica y yo me he concentrado en darle la que nos pueda ayudar para que el canal siga creciendo y nosotros seguir esparciendo esta verdad. Dele like, comparte esta transmisión. Así que, Dios te bendiga el día de hoy y vamos a prepararnos para ver cuál es la santificación y cómo podemos santificarnos en la verdad del Señor. Así que, pastor, oremos para comenzar. Claro. Nuestro amado Padre, te damos muchas gracias. Amén. Porque en tu verdad podemos ser santificados. Así es. Qué regalo más hermoso. Qué sacrificio el tuyo de ponernos en el nivel de ser como tú, santo. Vivir sin pecado en una tierra llena de maldad. Señor, queremos que al levantarnos, tu santo espíritu alcance a todo el que escuche esta transmisión y la vea igual a nosotros para poderle exponer este tema tan hermoso, la verdadera belleza, tu santificación. En el nombre de Jesús, amén. 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 Así es, hermanos, como el hermano Ángelo lo ha mencionado, el tópico para la semana tiene que ver con la santidad. Amén. Jesús se preocupó antes de morir, de que todos los que creyéramos en Él fuéramos personas santificadas. Amén. Así que, bajo el título, santificalos en tu verdad, vamos a introducirnos ahora en este tema. Pero ustedes saben que no puede haber santidad sin justificación. Amén. Amén. De manera que, este día, nosotros vamos a ver dónde comienza nuestro caminar cristiano. Amén. Con qué inicia. El versículo de memoria es bien explícito al decirlo con qué inicia. ¿Qué dice? Más, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4.18. Permítame leerlo de nuevo porque es un texto que me emociona, me encanta. Más, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4.18. Como el pastor dice, la santificación, hermanos, en palabras sencillas, es nada más y nada menos que una muerte al yo todos los días. Pero, hay un componente, no es solamente, porque hay muchísimas personas que se sacrifican. Por ejemplo, esas personas que andan levantando pesas, se sacrifican todos los días. Hacen una muerte al yo para no comer cosas, para no dañar su figura. Pero ahora viene el componente de la santificación, como dijo el pastor. ¿Cuál es ese componente que nos santifica? Conformarse a la voluntad de Dios. Y esa es la definición, entonces, de la palabra que usó el pastor. Justificación. Es la acción de hacer que algo sea justo. Nos conformamos a Dios y Él nos da esa justificación. Dios nos da ese regalo y lo declaramos por fe. Así que, como dice 2 Corintios 5.21, así que, si usted quiere ver una definición, busque 2 Corintios 5.21 en su casa y va a ver ese regalo de la justificación que Dios nos entrega. Interesante cómo el sabio presenta el caminar de un creyente. Lo presenta como una senda que es de justicia. Él habla aquí de la senda de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que han sido justificados por Cristo. Y los que viven en la justicia de Cristo. Y los que viven todo el tiempo vestidos con el manto de la justicia de Cristo. Es interesante que la senda de los justos dice que es como la luz de la aurora. Así como la aurora, que son esos rayos tiernos del sol cuando viene saliendo, va en la medida en que van todavía, ¿verdad?, mostrándose siendo un poquito más fuertes y más fuertes hasta que llega ese momento del mediodía cuando está en todo su apogeo el sol, así como va en aumento esa aurora. De la misma manera el cristiano, cuando viene a Cristo y Cristo le justifica, él no se debe quedar allí. El caminar con Cristo, la senda de los justos, comienza con la justificación, pero no termina allí. Allí apenas ha comenzado. Es una senda de justicia la que este creyente que ha sido justificado por Cristo debe transitar. Y es una senda que debe de ir en aumento. Es decir, debe de ir creciendo. Llama la atención que diga que hasta aquel día es perfecto. Es decir, hermanos, esto de crecer y crecer en santidad, no se debe dejar de hacer, sino hasta el día cuando Cristo venga. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cómo la santidad es lo que le sigue a la justificación y esta es como la luz de la aurora que debe de ir en aumento hasta el día, cuando sea, pues, esa perfección completa que alcancemos en el Señor? Yo creo que esta lección va a estar muy interesante. Amén. Porque, hermanos, necesitamos esto como nunca. Pablo fue bien claro cuando dijo, sin santidad, nadie verá al Señor. Bueno, y Jesús dijo, sé perfecto como yo soy perfecto. Así que ese es un texto que está en la Biblia indicándonos que el plan del Señor nunca ha cambiado. Así es. Nunca ha cambiado, nunca ha cambiado. Pero para retomar el punto de que todo comienza con la justificación, porque la senda de los justos, la senda de los que han sido justificados por la fe en Cristo, allí comienza, el don de profecía, ¿cómo dice que esto se da? Aquí dice, cuando nos entregamos enteramente a Dios, creemos con plenitud. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La conciencia puede ser liberada de condenación. Mediante la fe en su sangre, todos pueden encontrar la perfección en Cristo Jesús. Gracias a Dios, porque no estamos tratando con imposibilidades. Podemos pedir la santificación, podemos disfrutar del favor de Dios. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debemos interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. No, déjenme leer eso de nuevo, déjenme leer eso de nuevo. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debemos interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Yo digo alabado, sea el nombre de Dios y glorificamos su santo nombre. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No es lo que yo pienso de mí, es lo que Cristo piensa de su Hijo, que es nuestro sustituto. Y yo creo que la verdadera belleza del cristiano, pastor, es la santificación. Todo lo demás se queda en un segundo plano. Esa para mí es la verdadera belleza de ser cristiano. Por eso Pablo decía cada día que él moría. Yo muero, y muero, y muero. Y uno diría, bueno, Pablo es un suicida. Pablo entendió cuál era la verdadera belleza de la vida del cristiano. Y por eso vivía todo el tiempo sacrificando su carne, como dice él. Qué interesante, hermanos, cómo en esta declaración del don profético se está presentando el hecho de que el cristiano recibe, recibe esa limpieza del pecado a través de la sangre de Cristo cuando cree con plenitud en ella, cuando se entrega enteramente al Señor. Es entonces, dice que la conciencia es liberada de condenación, pero no se queda allí porque dice que mediante la fe en su sangre ahora todos pueden encontrar la perfección en Cristo. Ya entonces estamos viendo que de un inicio donde te han liberado de la condenación, mi hermano, donde te ha limpiado el Señor del pecado, ahora pasa al hecho de que debes alcanzar la perfección. Debes ahora pedir, dice la santificación. Hermanos, aquí se nota de que debe ir en aumento tu caminar, la justificación. El apóstol Pablo, cómo habla de esto en sus cartas. Cuando confesamos verdaderamente nuestros pecados, hermano Ángelo, y entregamos nuestra vida a Jesús, ya sea al principio de nuestra experiencia cristiana en cada paso del camino. ¿Qué decía Pablo que recibimos de Dios? Pastor, aquí estos textos, mientras me preparaba para esta lección y leía estos textos, me emocionaba en el espíritu porque son unos textos maravillosos que usted debe marcar en su Biblia. Este es uno, Romanos 3, 24, y vamos a leer hasta el 26, Romanos 3, 24 y 26. Vuelvo y les repito, usted debe de marcar estos textos en su Biblia, este especialmente. Vamos a leer Romanos 3, y voy a comenzar desde el 24. Romanos 4, dice así, Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora leo el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Déjeme leer, pastor, nada más también a manera de mi comentario, el 23 antes del 24 para que usted entienda por qué estos textos que acabo de leer son tan bellos para mí. El 23 dice, porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, con eso en mente, usted lee ahora el 24 diciendo que todos estamos destituidos en el 23, pero en el 24 dice, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. La palabra redención, y con eso termino mi comentario, en griego vendría siendo, aquí lo escribí, apodrosi, creo que así se pronuncia, apodrosi. ¿Qué es una apodrosi? Bueno, una fianza. Es una fianza. Cuando usted va a, lo llevan preso, usted es apodrosi, o cumple, o alguien pagó la fianza, la redención suya, alguien la paga, y entonces usted es libre. Y esa es la belleza de este evangelio. Dios cubre, nos justifica, nos llama, nos limpia, y nos prepara para que seamos santos. Imagínense cuando llegue, yo creo que esa será la belleza del cielo, y después de la tierra nueva, todo esto será nuevo, y un grupo de santos vivirán en esta tierra. Pero llama la atención, hermanos, que todo esto es gratuitamente. Amén. Es decir, hermano, no te cuesta a ti nada en el sentido de que tengas que pagar por ello, sino solamente recibirlo por fe. Si tú crees en esto, y por fe te apropias de los méritos de Cristo en tu vida, tú, hermano, eres limpio, tú eres perdonado, tú eres justificado. Son términos sinónimos estos. Llamó la atención que diga que Jesús viene a convertirse en nuestra propiciación. Y esta palabra, propiciación, tiene esa relación con el propiciatorio, que era la tapadera que cubría el arca del pacto. Y esa tapadera que cubría el arca era expiada con sangre una vez al año. Y cuando era expiada con sangre, entonces, el pecador, simbólicamente, era perdonado en ese famoso día de la expiación que hacía el pueblo de Israel. Pablo dice, Jesús es nuestra propiciación. Amén. Él es nuestra cubierta. Él es el que nos cubre de pecado. Con su sangre derramada hace posible esto. Y aquellos que crean en esto, tengan fe en esto y lo reciban como un regalo, quedan perdonados. Amén. Quedan justificados. Así comienza, hermanos, el caminar de un creyente. Así comienza la senda de los justos. Y qué hermoso, porque eso equivale, hermanos, a no deberle nada al Señor, porque todo ha sido saldado. Es una cosa maravillosa. Es algo muy especial que nosotros debemos disfrutarlo, gozarnos y nos debe llevar, hermanos, por eso mismo, agradar al Señor en todo. El don de profecía cómo presenta esto desde allá, desde el Edén. Antes, dice así, antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa, no tenemos justicia propia con qué cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape, vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable, murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. si os entregáis a él y le aceptáis como vuestro salvador, por pecaminosa que haya sido nuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia él. El carácter de Cristo reemplace nuestro y soy aceptado por Dios como si no hubiésemos pecado. amén, gloria a Dios. Esto es todo lo que yo puedo comentar hermanos. Déjenme repetir esa última. Cristo reemplaza mi condición y lo acepta por Dios como si nunca hubiésemos pecado. Así que yo puedo hacer una pregunta a esta lectura. ¿Es posible la santificación? Claro que sí. Claro que sí hermano. Aquí el caso de nadie es el peor o no hay como dice alguna persona no, ya para mí no hay. No, hay todavía como dijo el pastor gratuitamente entrada a esta santificación. Quiero destacar de esta cita la frase que dice pero Cristo porque pero Cristo aparece allí a manera de contraste con lo que sucedió con Adán. Recuerden que Jesús viene a ser el segundo Adán donde el primer Adán fracasó Cristo triunfó. Amén. Donde el primer Adán fracasó el segundo Adán triunfó. El primer Adán cae y el apetito tuvo que ver pero el segundo Adán cuando fue tentado con el apetito él triunfa. Es interesante que el primer Adán este dice le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Pero ¿qué ocurrió en un momento dado de su vida? Que lamentablemente cae en la injusticia. Él era justificado él era justo en la medida en que la justicia de Dios estaba con él. Él reflejaba la justicia de Dios él reflejaba el carácter de Dios pero cuando él entra en aquella transacción con el enemigo tristemente cae de la justicia cae en el pecado y transmitió transmitió genéticamente a todos sus descendientes esa naturaleza pecaminosa ahora viene el pero Cristo pero Cristo dice como segundo Adán viene y logra la victoria y prepara esa vía de escape de manera que aquellos que por la genética del primer Adán lamentablemente hemos andado con la naturaleza pecaminosa haciendo y deshaciendo en nuestra vida hoy dice en Jesús podemos alcanzar el perdón de todos esos desórdenes de todas esas transgresiones de toda esa vida pecaminosa hoy en Jesús podemos encontrar el perdón y ser declarados justos y es como cuando comparece uno ante un juez y el juez evalúa el caso y después de haber todo el juez allí hecho su análisis le dice váyase usted no debe nada eso es lo que hace Jesús con el creyente que viene a él acepta su regalo acepta su gran sacrificio le recibe en su corazón le entrega su vida el señor viene le limpia su récord y le dice váyase usted no debe nada yo le perdono eso se llama justificación y así comienza una vida nueva en Cristo y hasta cuando entonces va a durar este viaje hermano ángelo porque ahí es donde queda como plataforma el punto de la santificación hasta cuando va a durar este viaje según ya vimos en el versículo de memoria es hasta cuando el día es perfecto pero Marcos 13 13 hasta cuando dice así que Marcos 13 13 dice y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin este será salvo la palabra hijo como dice la escritura original el que aguanta el que resiste como dijo el texto bíblico cada día empujando cuando la mañana está saliendo hay un pleito entre el sol y la oscuridad la madrugadita es bien oscura y usted ve que el sol está batallando por salir pero como dijo el pastor en su comentario al principio de la lección cuando usted ve el mediodía no se acuerda de la madrugada del oscuro que estaba en la mañana cuando el sol sale en su esplendor el frío todo usted puede ver todo todo es claro al mediodía entonces hermanos persevera nosotros también como creemos en la verdad presente encontramos la misma palabra en el mensaje de Apocalipsis Apocalipsis 14 ahí dice en el mensaje de los tres ángeles también y esta es la paciencia de los santos una paciencia es algo ahí que persevera día tras día día tras día día tras día la santificación no es una cosa que usted viene hoy y dice bueno ya hoy sí y ya se olvida no mañana tiene que levantarse a lo mismo salir ahí salir 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 escuchaba en esta semana un motivador una persona que habla de salud y yo lo estaba escuchando y me llamó la atención algo que él dijo en su exposición es un doctor que que habla de salud y él decía que usted hoy comienza a comer saludable pero no espere que se va a sentir bien hoy ni mañana y quizá en una semana tampoco pero va a llegar el día en que su cuerpo le va a dejar saber a usted que usted está en óptimas condiciones ya usted lo que le dolía no lo va a sentir se va a sentir fuerte y él dice eso no es un asunto como yo veo la mayoría de las personas que vienen donde a mí me dicen doctor que es lo que tengo que hacer para sentirme bien no si usted viene con esa actitud no venga porque no hay un antídoto es un asunto de continuamente hoy me levanto come como debe de comer sales a caminar tomas el sol y esa es la misma idea de la santificación y eso es lo que el señor te está diciendo cada día levántate mueres al yo Pablo lo entendió perfectamente y Romano lo explica magistralmente cada día Pablo lo puso en palabras claras cada día muere y ahora viene Cristo y nace en ti y un muerto hermano ya todo el mundo todo el que vive en la tierra ha visto el muerto lo pone en donde lo pongan y él no se queja ni protesta el muerto usted lo puede tirar donde lo tire y él va a estar tranquilo esa es la actitud que debemos de tomar nosotros para ver la belleza de la santificación y resistir cada día en esa santificación entonces amables televidentes y radio oyentes permítanme cerrar esta lección con tres invitaciones la primera es para ti que de pura curiosidad te has quedado mirando este canal de televisión pero realmente tú no tienes ningún compromiso con el Señor no estás ni siquiera siendo miembro de una iglesia sino que simplemente como tal vez te has quedado aquí mirando este canal o has escuchado aquí en la radio por un rato por curiosear quiero decirte a ti que te parece si disfrutas de esta experiencia donde Jesús te justifica donde Jesús te perdona donde Jesús te da un nuevo corazón y donde Jesús a partir de allí te hace que seas un cristiano que te parece si vienes a Cristo hoy si te rindes a Él mira que bonito como terminó la lección diciendo que Él te acepta como si nunca hubieras pecado que cosa más maravillosa que te parece si vienes al Señor ahora rindes tu vida y le entregas tu corazón ahora quiero hacer la invitación a aquellos que un día disfrutaron de esto pero que lamentablemente ahora están caídos ahora andan desviados ahora andan allí tal vez en adulterio andan en las drogas en las borracheras en pornografías en tantas cosas que hoy en día el diablo se ha inventado para quitarnos la salvación que te parece si tú sos el que estás en esa condición si también ahora oyendo que el Señor te acepta si vienes a Él como si nunca hubieras pecado que te parece si también tú vienes al Señor y le pides que te perdone con toda seguridad Él te va a perdonar ¿qué te parece si ahora te entregas te rindes y le dices Señor he fallado he pecado no soy digno de ser llamado tu hijo porque como el viejo pródigo me he ido a comer las algarrobas con los cerdos ¿qué te parece si hoy tú también oyendo la buena nueva de que hay justificación en Cristo y gratuita ¿qué te parece si hoy tú te reconcilias con el Señor vienes a Él y dejas que Él te impute su justicia te cubra con su manto y te mire como si nunca hubieras pecado y la tercera invitación es para los que por la gracia de Dios estamos ahí perseverando en hacer en hacer la voluntad del Señor ahí con imperfecciones ahí con debilidades pero que todavía estamos ahí tratando de agradar al Señor ¿qué te parece hermano? si nos proponemos crecer en santidad y que no nos quedemos solamente ahí en la justificación que hemos logrado por la gracia del Señor sino que tratemos de avanzar como decía nuestro hermano Ángelo hasta el fin hasta cuando el día sea perfecto es decir perseverar hermano hermana tú que estás en la iglesia tú que estás en los caminos de Dios no se te cruce tan siquiera por la mente la idea de abandonar este camino no mantente hermano perseverando hasta que el día sea perfecto mantente con esa luz que emana de Cristo brillando sobre ti caminando por esa senda hasta que llegues a la vida eterna completamente en el cielo con el Señor bueno esta es la invitación pero voy a orar para que la aceptes y así disfrutes verdaderamente de la paz que hay en Cristo vamos a orar amante padre cuán agradecidos estamos del grande regalo que ofreces a cada uno de nosotros con esto de la justificación amén cuánto Señor nos alegra que la senda de un cristiano comienza con esto con el regalo del perdón con el regalo de la justificación con el regalo de esa limpieza del pecado de esa propiciación de esa de esa cubierta que hay en el Señor Padre te agradecemos porque también esto tuvo que haber sido planificado por el grande amor que nos tiene amén y damos en esta hora gracias por Cristo nuestra justicia damos ahora gracias porque sin ningún costo para nosotros esto es posible solamente por la fe sin embargo reconocemos que no nos debemos quedar aquí porque debe de ir en aumento esto hasta el día cuando sea perfecto hasta cuando tú vengas y allí es donde pedimos para que de la manera en que hemos venido a Cristo nos mantengamos en Él nos mantengamos perseverando en Él nos mantengamos mirándolo a Él Señor ayúdanos y que aquellos televidentes aquellos que están escuchando que estén en cualquiera de las tres invitaciones que hice Padre te ruego que tu Espíritu Santo obre en ellos para que acepten esta invitación y disfruten de lo que es la reconciliación que hay en aceptar a Cristo como el Salvador Padre pedimos que esto lo vivamos hoy y todos los días en el nombre de Jesús Amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh Señor con fervor te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh Jesús vencer en tu nombre de Jesús Gracias por ver el video.